Los docentes del Departamento de Arauca no están de acuerdo de reactivar las clases presenciales en el mes de agosto, como lo anunció el Ministerio de Educación, argumentan que no hay garantías por la pandemia del COVID-19. Es que primero, es la vida, la salud de los colombianos. ¿Cómo vamos nosotros a poner en riesgo la salud de nuestros niños, de nuestros estudiantes? ¿Qué garantías les vamos a ofrecer si aquí las muestras que han tomado en el Departamento de Arauca son mínimas? Aquí no sabemos quién está infectado ni quién no. En ese sentido, ¿qué es lo que les estamos diciendo? Por favor, no llamen a la educación presencial todavía. No es el momento. Hasta tanto no se tenga un verdadero conocimiento de la real situación de cómo está la pandemia en el Departamento de Arauca. Se lo venimos diciendo y se lo vamos a seguir repitiendo. Aquí primero es la vida. Y como primero es la vida, es eso. El aislamiento es el primer elemento de garantía de la protección. El aislamiento. Si lo sacamos del aislamiento, ya comenzamos a decaer. Francisco Rojas, miembro del Sindicato de los Educadores de Arauca-Cedar, manifestó que un estudiante no aguantaría toda una mañana con un tapabocas. ¿Sabe lo que es un niño que dure dos o tres horas con un tapabocas? ¿Qué significa eso en materia de salud para el mismo niño diferente a la pandemia? La otra es los implementos que tienen que tener para la higiene, para la biosalubridad. Eso tiene que entenderlo la gente. Y yo no estoy de acuerdo, obviamente, con la resolución de la ministra, porque le manda a los entes territoriales certificados, en este caso a la gobernación de Arauca, la responsabilidad de lo que ocurra. ¿Y qué van a hacer? Y la Secretaría de Educación Departamental le envía a los rectores también la responsabilidad. ¿Y saben el problema en que se pueden meter nuestros compañeros maestros? Hasta una cuestión penal, porque los estudiantes que estén, oíganlo bien, los estudiantes que estén allí con situaciones de pandemia, se lo van a acarrear a ellos. Y esa situación no la podemos permitir. Según el líder sindical, el Gobierno Nacional quiere enviar un formulario donde los padres de familia serían los que autorizarían a los niños. ¿Que le van a pedir permiso a los padres de familia que si sí o que no van a mandar el hijo? No, esto no es de que sí o que no. No hay las garantías en el departamento de Arauca para que los niños vuelvan a los establecimientos educativos. Hable usted con la persona, ¿va a mandar su hijo en esta constitución? No, yo no lo mando. Hay unos que dirán que sí, para que se los tengan allá, para que les den algo de comida. Pero primero es la vida. Y es el Estado el que debe garantizar precisamente que la vida sea la de los estudiantes y que la salud prime primero antes que la educación. También otra de las causas es que en Arauca no hay pruebas de COVID-19 que se estén tomando diariamente. ¿Por qué aquí no hay, las pruebas no son fehacientes? De que aquí hay dos personas de 250 mil habitantes. Porque no se han hecho las pruebas pertinentes. Entonces, ¿qué es lo que les decimos? Que vaya el estudiante con la prueba, con los resultados de la prueba. Pero también tiene que tener los resultados de la prueba de su hogar, de las personas que vivan allí, de las personas que tengan problemas también de otro tipo de salubridad que tampoco les permite que asistan a los establecimientos educativos. Conclusión, no se debe hacer la educación presencial por ahora o por este año. La pregunta del millón, ¿quién cubriría los gastos de bioseguridad para los estudiantes, docentes y familiares? Lo conversábamos con algunos funcionarios de la Secretaría de Educación Departamental. La cuestión financiera no es probable para que se garantice eso. Eso ascendería a muchos miles de millones de pesos y el gobierno nacional no lo va a dar. Está diciendo que tiene que ser el ente territorial, inclusive a los alcaldes. Y eso no tiene las condiciones económicas. O si las tienen, pueda que las tengan algunos. Pero lo que yo les digo, no es la cuestión financiera, es el problema de la vida, es la salud de nuestros hijos, es la salud de los colombianos nuevamente. Los integrantes del Sindicato de Educadores de la Arauca-Cedara asistirán al debate en la Asamblea Departamental el próximo jueves.